Vamos a bailar Vamos a gozar La cumbia del moco ya llegó para bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Con las mangas largas no vamos a emborrachar Libres como el viento Con las morritas Libres como el viento Con las mangas largas Libres como el viento A chingar Libres como el viento ¡Echo! Libres como el viento